Si, amiga Tocamela ¿Qué ha pasado? ¿Se la ha quitado o qué? Se la ha cortado en el aire, ¿eh, tú? Vamos a coger el caballo, que si no vamos a tardar dos horas de llegar, tú No te daré daño Pero mentira, dale, perro Vale, tenemos que ir al astillero, tú A ver si convencemos al... Está allí, ¿no? Pues entre tú y yo paso de bajar A ver si lo convence, ¿no? Para que se una nuestra guerrilla es lo más lógico que puede pasar Ah, porque se la ha quitado por la distancia del suelo Vale, vale, para que se haga realista, entre comillas Entiendo A ver con Benito Sí, se van a ir a nosotros ya Vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Entiendo que tendrá un nuevo arma que darnos este C Porque a la vez que hacemos una misión nos dan algo nuevo O es que el lanzallamas y se estaba tú, guapo Bueno, en este caso un barco, tú A ver qué más nos da A ver, el barco Ese cambio me parece súper raro, ¿eh, gente? De hecho, me parece bastante feo, a ver Sí, ¿veis? Es como... No le pegas nada, ¿eh? Eso que hace No sé, no le pegas nada, tío He visto un coche O sea, he visto un coche en rojo ¡Es tú! ¿Qué haces, hombre? ¿Cómo tanta... O sea, tanta mulea ¿Cómo murmurá? Talarea Vale, aquí no habrá enemigos No, no entiendo que no Venga, vamos a sacar copyright Vamos a apetecer a Stray en Twitch ¿Por romper este mierda o qué? Masilla de Supremo Gente, ¿habéis visto que antes el Supremo? O sea, sí, el Supremo El Supremo este Se ha recargado súper rápido En plan, cuando lo hemos estado utilizando en combate Sin embargo, antes no Música tiene copia Espérate ¿Eso a ver? Voy a quitarla para si acaso, ¿verdad? Es que no me fío Es Jander, tío Qué fuerte Incluso nos enganchó a los pescadores Con sus locuentes Un arcángel Retirado Una caña ¿Cómo así? ¿Más botes? ¿Cómo así? ¿Más botes? Soy un pirata ¿Pirata? Eso es culpa del bloqueo Usamos los botes para pescar Además de llevar a personas y contrabando lejos del ejército Pero el presidente aumentó la presión Rosario, su comandante Aseguró todo el combustible No voy a hablar, ¿vale? Para que nos entendemos de esto Además, asesina a los que se atrevan a acercarse Si alguien es el mejor creador del contenido hispanohablante Pues se le recuerda y se le apoya ¿Y por qué estás aquí? ¡Arre! Muchas gracias, Álvaro Muchas gracias Vale, en resumen Consíguenos combustible Pues eso, vamos a estar aquí de globo, vaya Combustible y mata a Rosario Solo así ayudaremos a libertad Claro Suerte, compay ¿Puedo disparar esto? Hola Hola, eh A ver, me van a dar uno ¿Ah, sí? Pues vámelo, perro Pido, pido, pido Ah, pues hay un montón Eh, pido un auto Gracias, gente Es realmente soplete Pero ¿cómo llama el auto? Esa, eh Transporte Uh Me monto Mira, qué guay Vale, llama tú Usando las Q ¿Vale? Se te entregará el transporte directamente donde estés Me gusta Y usa el maletero para reponer ¡Uy, va! Esto está guapo De hecho, gente ¿Lo he llamado? Vámonos Sí, porque si cada vez que le trae que esto voy a gastar una bala Me va a ser rápido, tú Esto pasaba en el Farcay 5, gente El tema de la munición Cáete un momento Pero es este coche, tío ¿Qué coño han hecho? Aquí está tu carro Ignora Ah, es cada media hora Tiene cooldown de media hora Muchas gracias A ver Vamos a entrar con martillero Hola, me va a dejar Ahí está ¡Locke! Juan Qué buen auto Es un auto, Tony Eso Qué guapo, tú Es una pieza de arte Como yo Solo que yo no tengo Un parachoques Soldado en dichas 6 Para hacer pedazos A quien se interponga en tu camino Es que no voy a monetizar Ni un vídeo Espérate Cáete un momento Que no escucho la radio Ya, vale Hay muchísimos aquí Bueno, vamos a ver el mapa aquí Vale, tenemos Esto va a ser más complicado Vamos a primero por este Ah, son todos nivel 4 Vamos a primero por este Este es el que está A ver, lo puedo marcar aquí Perfecto Vale, lo puedo poner para que vaya automático ¿Verdad? No, no sé cómo se pasa Otro válido, tío Ay, mira, me ha salido otra vez Me cago en 10 No, vamos para arriba, perro A ver Ah, sí, sí que se puede poner Vale, encender Vale, está en automático, ¿vale? Así vamos probando cositas Hostia, el caballo, pobrecito Pero, ¿qué pasa aquí, tío? Dale, dale, dale No va a tener a civiles Pero si no he sido yo Qué mentira, tío Vaya juego No, y se choca el, amigo Vale, pero yo creo que son como versiones ¿Verdad? Para que no tengan copyright O eso espero Por el bien de los que no dejen contenido Porque si no Mira, una de las cosas No se me baja el volumen de la música Vale, quita muy bien la música Una de las cosas que tienen que hacer siempre las empresas de videojuegos Es preparar todos sus juegos Para que se pueda streamear y grabar en vídeos ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer que un juego Le dé problemas a la persona que lo está grabando o streameando Lo que va a pasar con esa persona es que va a dejar de jugar a tu juego ¿Y quiénes son los que de normal dan esa visión al mundo? De cualquier videojuego o lo que sea Povimentos creadores, ¿sabes? Los creadores en plan, a mí porque me da igual La verdad, es que es para el canal secundario que no monetiza y me da igual ¡Cárate, Clara! Pero por ejemplo, que Rubius lo juegue Y que tenga que ir directamente en esta zona No escuchar música y tal Va a ser como en plan Pues mira, voy a jugar O va a jugar un par de horas y no va a volver a jugarlo, ¿sabes? En plan Porque es así, ¿sabes? Haré lo que pueda, Clara De cara, dice Creo que no tiene copy Pero la gente lo jugó sin música por si acaso ¿Ves? Y no es lo mismo Porque te pierdes la experiencia Por ejemplo El tema este de De la visión que hemos tenido De quemando los campos y tal Eso sin música se hace absurdo, tío Mierda, tío ¿Me ha visto? Bueno, me he visto el milagro Sí, sí Ya me quedó claro Sí, sí Cámara y alarma, dice el perro No voy a ver ni una, tú ¿Tengo un silenciador con esto? No puede ser normal, tío Vale, la cabeza, sí Antes no le pegas la cabeza Ese sí, vale, vale Antes no le pegas la cabeza Entonces, vale, fallo mío Eh Ah, he quitado el alarma Que me hemos mudado, tío Ah, era este del silenciador, tío Bueno, mira cómo se calenta, tú ¡Dale, dale! No es turno la gente Ya sabéis Yo y las misiones de silo, ¿vale? ¡Ay, mierda! Vamos a hacer la cosita A ver Tío, es una puta mierda De ataque ese, eh De tú y yo Es una castaña, tú Guapo, aguanta Vale Ven, aquí, bonito Debo usar esa válvula Vamos a ir a poner esto primero, ¿vale? Podría ser de utilidad Vale, los coches reventen Enseguida, según veo, eh Voy a reventarlo Ah, no, que no es el coche que está reventando Es mi arma, tú, echando fuego ¿Está muerto esto o qué? Ahora sí, vale Pensé que era el coche echando fuego Y es mi arma, ¿sabes? Cállate, tonto ¿Ya está? Vale Es que ya sabéis Que las misiones de silo no me gustan Y digo, pues mira Digo, si puedo evitarlo, perfectamente ¡Uy! Impresiones de Far Cry Me gusta, pero en la jugabilidad No, me... El tema del tiroteo Las cositas de instalación No, eh No, porque está todo muy bajo FPS y cositas Y ahora esto es mío, ¿no? Entiendo Sí, es como todo Far Cry, vaya Base de las FND Capturadas Depósito de combustible Cabeza Pues eso Vale, vamos para allá Está guapa, está chula Está abierta otra vez Toma todo lo que necesites Muy bien, Dani Pero ahora sigue lo difícil La comandante Rosario Es una... ¿Va a estar a la facilita? Ahora va a tocar esta Era aquí, ¿verdad? Vale Hostia, estás larguilla Automático, ¿vale? Bueno, espérate Que el automático Va a salir primero de aquí Pero es muy despacito, ¿no? Con el automático Vale, he puesto Vejando al destino Pero va todo el ento Chicos, ¿quieres pegarle? ¿Quieres darle? Vale Ah, vale Puedo acelerar yo Vale, vale Va, pues esta sí que va Mucho más rápido Vale O sea, puedo acelerar yo Pero que pilote él, ¿sabes? Lo he dicho Me gustaría que el tema de eso Del tema de la acción y tal El PV Bueno, el PV que hay Por así decirlo ¿Vale? Mejorar ahora ¿En qué sentido? No lo sé Se ve muy castaña La verdad Igual tengo que meterle Las miras a las armas Lo que sea Pero de momento Eso no me convence de todo Y eso vamos a tener Y mucho Y luego lo veo, amigo 1300 metros Tú hasta llegar allí Pues ok Y va, pues ¿Qué son? Civiles No sé yo, ¿eh? Me lo ponen ahí Viajando al destino Está puesto en automático Y Álvaro Disfruta mucho De tus calambres Que tienes que ir Claro que sí De dos de garganta Tengo gente Un segundo Ya ve una cosilla Lo mata No lo mata Qué pena Vale Entiendo que cuando Acabemos de conquistar Me está pitando Me la moto El gilipollas Entiendo que cuando Acabemos de conquistar Todo esto Lo mata, ¿verdad? Sí Entiendo que pasaremos A la otra, ¿no? A la grande A Yara como tal, ¿no? ¿Dónde coño va? Por toda la cara, tío Además por toda la cara, ¿eh? ¿Qué cojones? No, no ¿Pero por qué se tira por ahí? Ah, porque What the fuck Porque iba muy rápido Y se la ha comido entero La curva, tío Espérate, amigo No puedo poner En tercera persona Esto, ¿no? No No tiene pinta Ah, que es metiéndose Por el medio, vale Amigo Uy, bueno, no le pegue a mi la Lo siento Vale, es para aquí Vale, párate Que sí, aquí le meto ya a tope Tío El automático En este juego Es ridículo, ¿eh? No tengo sentido ninguno Lo he tenido que quitar Porque se me ha estrellado Vente, ya Vente Ahí va un mosquito Vencejo Ahora sí, ¿verdad? Vale, ahora poco automático Está guay Porque sí puedes hacer Lo que te dé la gana En plan, o puedes irte A donde te dé la gana Si quieres ir a comer Lo que sea O a mí, ¿sabes? Lo pones automático Y ya está Hay un tanque Hay dos tanques Regla número 10 Cierra la maldita boca ¿Puedo cogerlo, verdad? Toma el por culo Rosario Están blindados, ¿eh? Da igual, ¿eh? ¡Escudos! Recarga, amigo Eh, eh, eh Si no, que se mete al tanque No puedo dejar que nadie Se mete al tanque, tú Va full armado, ¿eh? ¿Puedo hacer para que le pegue a este? Tantito, a tu casa Ahí viene el cocodrilo ¿Ya está? Por si acaso Ahora sí ¡Let's go! Tengo que salir de combate ¿Para qué? ¡Ah, escapa! Pues me he llevado al tanque Entre tú y yo, ¿eh? Para que me utiliza Hay algo más por aquí Para coger Esa, necesito cositas Que no tengo mucho de nada Parece que esta zona Se va a quedar así como tal En rojo Me gustaría que se quitara Porque este no puedo matarlo Este no puedo conquistarlo, ¿no? Vale, he leído eso Que en verdad no he leído ¡Pólvora! Vale, vamos a coger este tanque de aquí De hecho, antes no me ponía Para meterme Me meto desde arriba A ver Asiento de conductor Ah, amigo Vale, vale, vale A ver Ok, vale Me gusta, me gusta ¡Uy! Muy battle fillet Me ha recordado Sí, vamos a ver Del estilo Ok ¿Tarda mucho en recargar? Un rato, sí Y choca ahí Vale, vamos a ir a la otra posición Que está aquí Mira la coaxial Que gobo suena, tú Suena Amortiguado, ¿eh? Tengo que parar A la zona restringida Eh Hola, con láser y todo, tú Dos horas para recargar La coaxial, tú Ahí veo a alguien, ¿no? ¿Ese es alguien? Como suena, tío Tío Como puede ser No sé Me he cargado La alarma Vale Es para tratarlo Con cuidado, ¿eh? Porque tardas mucho En recargar cosas, tío Oh, cuidado Que me pinchan la La rueda, tío Mira, tontito Me gusta, me gusta, me gusta El tanque Está guay Igualmente Tengo que salir De la zona De todo esto ¿Esto puedo romperlo? Vaya, pues no Eso en Dramantium Ah, siguiendo camino No, no, no Tú me sigas camino Tío, ¿en serio No puedes subir esto? No, puede ser un poco XD, ¿eh? Pero, tío El camión sí que lo muevo Pero una caja de mierda No, ¿sabes? Tío Que pasaría Vale, vamos De aquí Como se Se embala muchísimo ¿Qué cojones? Que, que Uf Que petardo, ¿eh? Gentilitariamente Que petardo En meterme En cualquier lado Vale, meterme por la derecha Porque así salgo De esta zona de mierda Voy a servir el tanque Si no, no puedo meterme Por aquí Bloqueado ¿En serio? Sí, pero rompen los Gilipollas Ah, pues mira Bueno, más Vale Cojito completado El tanque moda, ¿eh? Pero es muy fácil, tío ¿Qué está gastante? Igualmente, Álvaro Igualmente Buen día Dile a Clara Que iré a su campamento Que cuenta con nuestros botes Y nuestro apoyo Gracias, Dani Vale, hay otro más por aquí Para hacer, ¿eh? Si me dice misión Me da muy poquito Permisión Esa gente Regresa al campamento De Clara De Clara 800 metros Hostia, ¿en serio? Me voy a tener que dejar el tanque Porque puedo hacer viaje rápido Sí Pues una pena Pero el tanque está guapo, ¿eh? El tanque mola bastante Se ha entretenido Y encima No te pueden matar O eso creo Bueno, igual con cohetes Sí Sería más lógico, ¿no? Si no sería como Pues ir con el tanque Todo el rato Todas las llaves Regla 73 La revolución No la ganan Los que tengan miedo, ¿no? Ah, los aduaces La ganan los temidos Si lo dice Pues puede ser Seguramente sí La verdad ¿Quieres que derribemos Los barcos de Antón? Somos unos pescadores Entonces déjanos morir De nuevo, amigo ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo Anda ¿Cuál es el plan Que pa' que Antón Nos vea desde la maldita capital? Sí Bueno Funciona Tienen 20 minutos Antes de que las fuerzas De Antón lleguen Será mejor que corran ¿Para qué hace esto? Ya Dije ¡Que corran! Reglas de guerrilleros Juan Cortés La revolución No la ganan Los audaces La ganan los temidos Sino los temidos ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres Libre expresión Varias libres Una llara libre De los Castillo Pero no le temerá a nada A menos que quieran Morir hoy Por su libertad No cuando tengamos Más seguidores O más armas Hoy Porque hoy Voy a hundir Los barcos de guerra De Castillo Esa, eh, perro No soy audaz Estoy muerta de miedo Pero les prometo algo No le costo, tío Una moto Ok Se ha quedado pillado Sigue Perfecto Por favor No te grases Amigo Ubisoft Vamos Tú puedes Pedalea Dale ya a la bengala Por favor Pues se ha quedado pillado ¿No? Entre tú y yo Esperemos que haya guardado Antes de la misión La verdad Agua Todos Los barcos de guerra Los barcos de guerra